La calidad, creciendo a pasos agigantados Pues amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Carnaval 2020 Iniciamos la cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1, 1, 4 La cuadrilla, estilo y elegancia, aquí está Ya lo oyeron, amigos, cuadrilla Claro que sí, bien bonita Estilo y elegancia El 20 de noviembre, cuadrilla, estilo y elegancia Creo que sí, bien bonita, hoy estamos con la familia Fuentes Floyd Claro que sí, aquí en la Infonaviz San Pedro Claro que sí, vamos a iniciar, señores La cuadrilla, estilo y elegancia Ya les escucharon amigos, cuadrilla, estilo y elegancia Presentados en la Infonaviz San Pedro Ya han preparado los juegos, vamos a ver qué tal Este domingo familiar Presentados en la cuadrilla, estilo y elegancia Eso ya han preparado los juegos, eh? ¿Qué es lo que no puedo decir? Todo el modo象征mediggido Sea el y y y y y y y y y Aplausos señores, no se escucha la cuadrilla Estilo y Elegancia. Así bailamos señores. Estilo y Elegancia. Aplausos señores, aplausos. 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 así así baila señores Vamos a reggae Aplausos, la cuadrilla, estilo y elegancia Ese grito de los huehuens ¡Saa, sa, sa! Ahí está la cajita Una cooperación Una cooperación voluntaria Ahí está la cajita ¡Saa, sa, sa! Así bailan nuestras maravillas Así es amigos, estamos aquí en este domingo familiar Así bailan De marzo Hoy con la familia Fuentes Flores Viendo estos huehuens De la cuadrilla estilo y elegancia Cumpliendo 5 años ya Y interrumbidos Así bailan Estamos aquí presenciando el folclore mexicano amigos En estos carnavales 2020 La música pegajosa que no puede faltar Que invita al baile ¡Adiós! 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 y 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 los aplausos señores así baila la cuadrilla estilo y elegancia número uno de la zona norte y aplausos hasta ahí nada más es la colonia 20 de noviembre cuadrilla estilo y elegancia es la colonia 20 de noviembre cuadrilla estilo y elegancia y elegancia y elegancia creo que si gente bonita recuerde que el próximo próximo domingo los esperamos allá en la quince nortes del setenta y seis poniente aquí en la colonia 20 de noviembre vámonos vámonos con los choques los choques próximo 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 15 de marzo señores gran cierre de carnaval va a haber varias sorpresas allá los esperamos a partir de las cinco de la tarde continuamos continuamos así baila señores así estilo y elegancia pues así baila amigos la cuadrilla estilo y elegancia no 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 ¡Viva! 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 Así baila, señores. Sá, sá, sá Vámonos, vámonos Ahí está la gente de Buenavín San Pedro Ellos bailan así Ahí está la cuadrilla estilo Yeligatia Vámonos, vámonos Ahí está la cuadrilla estilo Yeligatia De la 20 de noviembre Ahí está la cuadrilla estilo Yeligatia ¡Suscríbete al canal! 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 La alegría se deja sentir amigos, los huevos se animan y empiezan a bailar más rico, más guapachoso, el sol está sabroso, bonito día para disfrutar estos huevos. ¡Suscríbete al canal! La cuadrilla, estilo y elegancia. Estamos en la recta final amigos, Panalabismo se despide. Gracias a toda la gente bonita, hoy en Guanavís San Pedro. Panalabismo se despide, deseándoles un hermoso amigo. Familia Fuentes Flores. Familia Fuentes Flores, gracias. Esa fue la cuadrilla, estilo y elegancia. Ahí se saca la gente de Guanavís San Pedro. Aquí hay solita también. Gracias amigos, está concluyendo este carnaval. Se acabó amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. El canal aviso con estos huevos en la cuadrilla 20 de noviembre. Estilo y elegancia. ¡Aplausos! Hasta así concluyo amigos, nos estamos despidiendo. Hasta un nuevo video. Hasta un nuevo video. Chao. Pásala lindo. Esto fue el canal aviso.